Muy buenas tardes. Bueno, en este vídeo les voy a hablar sobre lo que es la femenología de Pauline de la Barré. Para empezar, empezaremos dando un pequeño resumen sobre lo que fue la vida de Pauline de la Barré, o para decir su nombre completo, François Pauline de la Barré. Él fue un filósofo francés nacido en París en el año 1647 y murió en Ginebra en 1725. Desde una edad muy temprana fue un sacerdote católico, perdón, fue un sacerdote católico, un hombre de espíritu que criticó y se enfrentó a las jerarquías y que como consecuencia de esto fue desterrado de París y que fue destinado a parroquias pobres y lejanas, hasta que finalmente se convirtió en calvinismo, perdón, se convirtió en calvinismo, lo cual le causó más problemas de los que ya tenía y a su vez tuvo que huir a otro país y en este caso se radicó en Suiza, donde publicó su último, su último libro y se dedicó hasta sus últimos días a la enseñanza, pues él tan sólo con 17 años ya había obtenido un doctorado en teología, lo cual, lo cual abandonó y luego llegó a pensar en un catolicismo racional. Esto es entre el catolicismo y el protentantismo, perdón, protentantismo. Bueno, es importante recalcar que en su pensamiento influye el movimiento preciosista y su querella de las femes, que en sí habla de lo que es la mujer, y mismos que cuestionaban la autoridad del matrimonio, pedían acceso al mundo intelectual y otras cuestiones más, convirtiéndose así en mediadoras de ese modelo de la socialidad en salones donde hombres y mujeres discutían de todos los temas de igualdad. Bueno, además de esto, se puede acotar que tanto partidarios como opositores de las femes escribieron varias obras al respecto, sin embargo, sólo François Pauline de la Barret, hizo de las mujeres su sujeto epismostológico, siendo así, ésta una rama de la filosofía, que estudia su naturaleza, la posibilidad y sus fundamentos. Entre sus obras más destacadas, estuvieron dos que fueron, perdón, que fueron y sobresalieron más, pero con una concepción feminista en sí, que fue de igualdad de los sexos en 1673 y de la educación de las damas en 1674. Cabe destacar que la obra del 1673, que es la de igualdad de los sexos, es una afirmación muy controvertida para la época donde él sostenía la diferencia, que la diferencia entre los sexos estaba indistinta a la distribución de las partes del cuerpo, encima de mujer y hombre, simplemente era físicamente, y que esas diferencias no eran necesarias para la reproducción, y él daba a la misma alma a los hombres y a las mujeres, el mismo espíritu y la misma capacidad de utilizar la palabra y ejercer cualquier otra actividad, sea la que sea. Nuestro autor en sus obras recalca la idealización igualitaria entre ambos sexos, que él usó de la razón, no tiene mayor desarrollo entre los individuos, y que las ideologías vivientes en aquel momento omitían la importancia de la mujer en la sociedad, por lo que se le brindaba la oportunidad de ser partícipe de la filosofía y la opinión pública. Y en su tercera obra, trata de los temas de autoridad patriarquial con una crítica técnica donde daba a entender la racionalidad de los sexos y convivencia a base de la razón. De igual manera, por medio de sus obras, buscaba implementar un sistema educativo igualitario universal, que no presente algún tipo de contraste entre hombres y mujeres, puesto que su filosofía alude a la educación como un método fundamental para crear relaciones intersubjetivas con el hombre y la naturaleza. Y es así como sus escritos han aportado una gran información referente a la búsqueda del equilibrio entre los roles en la sociedad, tanto para mujeres y varones, y que en la actualidad podemos observar que poco a poco se ha ido implementando, a pesar de los años que han pasado. Con respecto a la fenomenología, se define como aquella que estudia las manifestaciones que se dan en la sociedad, el cual filosóficamente nace en un medio de crisis cultural e intelectual en la Europa del siglo XX. La fenomenología propone el estudio y la descripción de los fenómenos de la conciencia, dicho en otras palabras, de las cosas u objetos y como se manifiestan o se muestran, perdón, en un determinado lugar. Podemos decir que esta corriente se asemeja a la observación de las cosas, que nos rodean como la inocencia de un niño que ve por primera vez un objeto y no tiene idea para qué sirve, dando como resultado un acto de interacción entre ellos. Esta corriente filosófica va en contra de la corriente del psicosexualismo y el cientifismo. La primera, mediante las investigaciones, podemos determinar qué versa sobre nuestra capacidad para retener la verdad de las cosas, mientras que la segunda corriente menciona que su concepción aluda al conocimiento que se obtiene a través de la certeza científica. Por lo tanto, debe existir una base lo suficientemente fuerte que determine la veracidad de un y una cosa de la sociedad y de nuestra sociedad actual. Y para finalizar con un pequeño, por una pequeña conclusión, por decirlo así, por medio de la corriente feminológica se trata de exponer ideologías y doctrinas que François de Lavarré había adoptado en su época para tratar de imponer un sistema igualitario entre ambos sexos, tanto balones como mujeres, como se ve en la actualidad. No totalmente, pero se ve un gran cambio en contraste a otros años atrás. Se vio influenciado por la teoría cartesiana, la cual buscaba la igualdad de las personas con base al raciocinio. Sin embargo, seguir las afirmaciones de esta doctrina en muchos de los casos traía graves consecuencias sociales por la poca comunicación que existía. Y en este caso, las mujeres aprovecharon ese desequilibrio intelectual de la época y organizaron debates referentes a este estereotipo de individualidades, incluyendo la participación y el acceso a la educación y al campo político, entre otras más. Y François de Lavarré prácticamente dejó asentado como base poderosas enseñanzas por medio de sus obras, las cuales han permitido desarrollar a lo largo de las décadas el feminismo que buscó igualar los derechos y eliminar estereotipos, que buscó una igualdad de género, cultural, social e intelectual. Muchas gracias. Hasta aquí mi presentación.